¡Ay, señorita, por favor! ¡Mi cartera! ¿Qué oye? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Dame la cartera! ¿Y qué me vas a hacer? ¡Dame la cartera! ¿En serio la quieres recuperar? ¡Sí, dámela! ¿No ves que somos tres contra uno? Está bien. ¡Ay, señorita, pero mi cartera, por favor! Venga, señorita, ¿se encuentra bien? ¡Ay, sí, pero mi cartera, señorita! ¡Esta p*** se me la llevó! Sí, sí, mire, no se preocupe. Yo tengo la cartera aquí. ¡Ay, sí! ¡Ay, joven, gracias! ¡Discúlpame! ¡Ay, yo ando muy rápido! ¡Necesito entregar ese dinero! ¡Mire, señorita, yo creo que usted se lastimó su tobillo! ¡Ay, sí! ¡Me duele muchísimo, señorita! ¡Me duele muchísimo ese pie! ¡Mire! ¡Se ve muy inflamada! ¡Mejor! ¿Por qué no llamamos a la policía? ¡No, no, no, no! ¡Olvídese de la policía! ¡Mira, yo necesito llegar rápido, entregar un dinero que llevo aquí! ¡Sí, señorita, pero mire, usted no puede caminar! ¡Y tiene el pie muy hinchado! ¿Es que usted acaso está haciendo algo malo? ¡No, señorita, no! ¡Lo que pasa es que, mire, necesito llegar rápido donde una persona! ¡Porque necesito entregarle un dinero! ¡Sí, pero usted así no podrá llegar a ningún lado! ¡Exactamente! ¡Tú así no puedes ir a ningún lado! Y... ¡Mire, no se preocupe! ¡Solamente me faltan 10 minutos para yo llegar donde esa persona! ¡Mire, está bien! ¡Tú podrías ayudarme! ¡De recompensa, sí! ¡Usted puede ir, joven! ¡Y tú ese dinero! ¡Mire, ahí yo llevo un dinero! ¿Y qué tú haces con todo ese dinero por aquí? ¿Esto es un lugar muy peligroso? ¡Es algo personal, pero por lo mismo tanto, joven! ¡Usted tiene que llevarlo! ¡Mire! ¡Mire, le voy a decir! ¡Como usted no lo conoce, nadie va a saber que usted lo lleva el dinero! ¡Ah! ¡Sí, mire! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Le voy a decir! ¡Desde que usted venga aquí, yo le voy a dar sus mil pesos! ¡Pero por favor, tiene que hacerlo rápido, sí! ¡Sí, sí! ¡Usted puede! ¡Está bien! ¡Bueno, mire, pero déjeme decirle! ¡Usted va a ir, mire, a tres cuadras más abajo! ¡Tres cuadras! ¡Usted va a doblar a la izquierda! ¡Doblar a la izquierda! ¡Ay, sí, sí, mire! ¿Y después? ¡Mire, después que usted doble! ¡Usted va a ver una casa con un puertón, eh, creo que es verde, no sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verde el puertón y es grande! ¡Ahí usted se va a parar y va a tocar y va a referirse hacia mí! ¡Va a decir que es de parte de Jessica que usted va! ¿De Jessica? ¡Sí, y va a entregar el dinero! ¡Pero por favor, joven! ¡Mire, hágalo rápido! ¿Usted está segura? ¿Porque usted confía en ese señor? ¡Ey! Espérate. ¡Ay, ay, mi pie! Mira, eh, yo creo que no es conveniente que tú lleves el dinero así, porque también te pueden... Tú no sabes si él anda por ahí todavía. Hay que buscar la manera. Tú no tienes algo en que ponerlo, no sé. Mira, yo creo que yo tengo algo aquí que le puede funcionar a él. ¡Ah, sí, sí, mira! ¡Ay, mira eso! Esto puede funcionar. Mira, tú pones el dinero aquí y así se te hace mucho más fácil llevarlo. ¿Estás segura? Sí, exactamente. Mira, ¿qué te parece si tú me das tus pertenencias, tu cartera, no sé, algo así? Si... Si el chico intenta robarte, o no sé, tienes más posibilidad de que él no te encuentre tus cosas y te... a ti también. Es que eso no va a caber aquí en estos bolsillos. Mira, tú te lo pones por aquí atrás. Ven, ven, pásame tus cosas. Bueno, ¿la cartera? Sí, tu cartera, tu teléfono, lo que sea. ¿Mi teléfono también? Sí, lo que sea, no importa. Son tus pertenencias. Es simplemente para que él no te las... Mira. ¿Y dónde me la voy a poner? Sí, si te encuentras por ahí. ¿Cómo me la pongo? Mira, tú haces esto. ¿Ah, sí? Bueno, pongo por ahí atrás. Sí, exactamente. Toma. Con cuidado. Ahí. Sí, exactamente. Anda, anda, viste. Que se hace tarde. Entonces, por favor. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo tengo todo. Oh. ¿Y mi cartera? Bueno. Está bien. Si yo perdí los dos. Mi cartera. No importa. Con este dinero. Me imagino que... todos resolver los otros problemas. Pero aquí no hay nada. Me engañaron. Me engañaron. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye. Funciona a la perfección el plan. Qué bueno, qué bueno. Exactamente. El muy estúpido cayó redondito. Sí. Bueno, pero vamos a entregarle las cosas a la muchacha, ¿sí? Está bien, vamos. Sí, vamos. Sí. Hola, señorita, ¿cómo está? Caballero, hola. Buenos días. ¿Podría usted ayudarme con algo? Mujeres, ¿qué tal si no vamos para el juego de voleibol? Claro, pues sí. Tenemos que ir para allá esta noche. ¿Tú tienes dinero para pagar la entrada? Claro, ya. ¿Tú tienes dinero para pagar la entrada? Obvio. Porque en eso quedamos. Mira, 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 mira. Sí, sí. Claro que sí. Yo la voy a ayudar con algo. Con muchas cosas. Veo que usted está a falta de dinero. Ay, sí. Se lo agradecería, de verdad. Sí. Mire. Actúa normal, actúa normal. Le está arrojado. Increíble. Le voy a echar un par de moneditas. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Está bien, se me cuida. Pero tenemos que ayudarla. Vamos a hacer un plan. Claro que tenemos que ayudarla. El plan es... Saludo. Saludos. Hola, señorita. Eh, ¿me pueden ayudar con algo? Eh... Bueno, primero... Quiero decirle... Mire, nosotros llevamos rato observándola a usted. Y vemos su condición. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, eh... Yo... Tuve un accidente donde perdí la vista. Luego de eso... Me... Me casé, pero... Mi pareja me abandonó al saber que yo estaba embarazada. Entonces... Eh... Aquí estoy tratando de conseguir dinerito para poder ir a mi primera consulta. Mire, señorita, yo lo siento muchísimo y espero en verdad que se mejore. Eh... Lo único que le voy a pedir es que no confíe en las personas porque no todo el que cruza por aquí tiene buenas intenciones con usted. Hay personas que simplemente hasta le quitan el dinero que le dejan los demás. Así es que tenga mucho cuidado. Mire... Ahí yo le voy a dejar de esto. Ahí dentro hay un dinero. Pero guárdelo. No lo deje fuera porque hay muchas personas que se acercan a usted haciéndole creer que la van a ayudar y no la van a ayudar. En realidad lo que le van a ayudar. Ay, muchísimas gracias, señorita. De verdad, no tengo como agradecerle. No, no importa, consérvelo. Yo sé que no es tanto, pero le va a servir para algo. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que le sirva de mucho. Pasa buen día. Vamos. Un saludo. Un saludo Por favor. Un saludo. Un saludo. Un saludo.